La Feria Polinesia es un evento donde se reúne toda la comunidad de mexicanos que bailamos y practicamos la cultura de la Polinesia. También tenemos invitados internacionales, han venido maestros de Samoa, maestros de Estados Unidos, maestros de Chile, nos han enseñado danzas de Rapa Nui, algunos mexicanos que también ya radican en Estados Unidos y han venido a darnos clases. Lo sobresaliente de nuestro evento es que pueden venir y estar todo el día en el foro y ver espectáculos de muy buena calidad, o pueden venir y tomar todo el día de clases. Todo el día tenemos clases, ya sea de música o de danza. Y es algo que la Feria Polinesia ofrece a todo el público. Venir y ver el talento, venir y aprender.